Marifer Centeno Alejandro Aguirre desde Veracruz ubicaron en una bodega allá en Córdoba bienes y cosas de Javier Duarte pero también un diario que presuntamente es de la esposa de Duarte en el que escribe desde este mantra de que se merece abundancia hasta nombres y toda una supuesta red de corrupción pero a ver Marifer tú ya lo revisaste y dices, eso no lo escribió una sola persona esto lo escribieron dos personas hay una carta que dice 28 de enero del 2012 número uno como perito es importante decir que no podemos asegurar que corresponde a la esposa de Javier Duarte ¿por qué? porque no hay ningún documento que tengamos para acotejar entonces si tuviéramos un documento que fuera ya calificado como auténtico o estampado ante presencia judicial para asegurar que corresponde a esta mujer tendríamos para acotejar dos aquí hay dos son dos puños y letras distintos tengo una escritura en la que vienen como mapas mentales que incluso trae separadores que dicen DIF que dicen exprimir o exprimirlo aquí tenemos una escritura de una persona mucho más flexible muy metódica muy ordenada y después tenemos la letra que es este mantra que es el que está causando revuelo que es el que dice si merezco abundancia si merezco abundancia si merezco abundancia es una letra que es totalmente diferente yo entiendo que todos tenemos diferentes tipos de letra según el estado de ánimo sin embargo el gesto gráfico permanece aunque en apariencia faola se puede ver muy distinto claro que permanece la esencia se va a mantener en ese trazo aquí hablo de dos gestos gráficos totalmente diferentes por eso es que me atrevo a decir que son dos personas distintas los documentos que estamos viendo en este documento de si merezco abundancia el merezco es pequeño por lo tanto la persona que lo escribe sabe que no merece pero la ansia es muy grande o piensa dentro de sí misma que no merece porque no estoy yo para dar juicios de valor lo que sí es un hecho es que la palabra abundancia es una palabra que le estimula es una palabra que le gusta la letra es exageradamente redondeada todo está en las emociones la letra es como el cuerpo la parte alta sería el mundo de las ideas la parte media todo sería emociones y la parte baja es la sexualidad aquí tenemos a una persona que vive únicamente para sí misma una persona que es egocéntrica bueno sí, sí, te estamos escuchando una persona que es egocéntrica lo que pasa es que no haces mi pausa Marifer por eso no intervengo ay, no, no sigue, sigue te escucho con te escuchamos con mucha atención es una persona que es egocéntrica es una persona que que vive para sí misma es una persona muy visual es una persona muy creativa e inclusive muy vanidosa en la carta del 28 de enero está sumamente estresada cuando escribe esto y además es una persona para la cual el yo social le resulta sumamente importante en cambio cuando tenemos escritura de las otras de la libreta que realmente son copias de una libreta donde viene por ejemplo jefa organiza esquema, seguir, equipo o sea, una persona para la cual la logística la planeación le resulta muy importante es una persona obsesiva es una persona mucho más insegura y con más características de subordinación la que esté escribiendo estas cosas que tienen que ver con el disc que la persona que escribe este mantra porque este mantra es si merezco abundancia es como me quiero convencer a mí misma y yo considero que aquí la palabra estímulo es abundancia el merezco es tan pequeño que está segura de que no lo merece a mí me gustaría tener la posibilidad de buscar una firma que sea calificada como auténtica del puño y letra de esta mujer para poder comparar y ver si corresponden cuáles de estos dos diarios si corresponden a ella si es que algunos de ellos corresponden porque si no están haciendo suposiciones al aire definitivamente para la investigación va a tener que solicitar una prueba con un perito en grafoscopía que digas las firmas si las escrituras corresponden o no a la señora Karine o bueno de hecho se están haciendo ya esos peritajes por parte de la Fiscalía de Veracruz pero tú digamos de entrada dirías son dos personas distintas las que escriben ¿qué parte? y vaya ¿dónde notas estas diferencias? el gesto gráfico es diferente una letra es totalmente redondeada con las emociones es una letra más grande de hecho las acabo de publicar en Twitter una letra es totalmente redondeada totalmente todo está en la zona media una inclinación hacia la izquierda el tamaño es mucho más grande en cambio en las otras que es una libreta que tiene hojas blancas tenemos libretas de hojas halladas y tenemos libretas de hojas blancas en las libretas de hojas blancas es donde yo considero que ya corresponde a otro poño de letra que es otra persona que efectivamente también es mujer pero es una mujer mucho más insegura es una mujer más metódica más estructurada y hasta más objetiva porque a la primera letra la del mantra le falta toda objetividad le falta todo sentido de empatía hacia el otro está mucho más para adentro y todo es para sí misma ¿no? bueno pues gracias por lo pronto Marifer por este tonálisis ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.